Biel, en el restaurante Jaume, que lo diriges con tu esposa Alicia, aquí en Bella, ¿qué es lo que intentas hacer? Bueno, nosotros ahora en estos momentos estamos haciendo una cocina tradicional, pero dándole un aire modernista, buscando todos los productos. Prácticamente nuestra carta es un producto autóctono, diría prácticamente un 75% trabajamos con productos de la isla, hasta un 90%, pero vamos, 75-90% de productos autóctonos de la isla que los intentamos llevar a la alta cocina, donde podemos encontrarnos, por ejemplo, con las tendencias de otros países, con la cocina tradicional, como es el arroz brud, lo hemos convertido en un risotto de arroz brud, es decir, la cocina italiana con una cocina mallorquina, buscando estas ideas, es decir, intentando buscar cosas innovadoras de la cocina mallorquina hasta la cocina de nivel, digamos, de vanguardia que pueda haber, es decir, haciendo el producto de calidad 100% y esto es nuestra cocina actualmente. Fantástico. Biel, de restaurante Jaume, aquí en Maravilloso Deya, cuéntanos un poquito de la historia de Jaume y lo que intentas hacer. Vale. Bueno, el restaurante se abrió en el año 1975, que fue aquí delante, delante de frente, nosotros luego con mi mujer compramos de esta casa y montamos el restaurante Jaume aquí. Intentamos hacer una cocina tradicional llevando al alto nivel, del día a día buscando producto de máxima calidad de nuestra zona, es decir, el pescado fresco, la mejor lechona, el mejor ingrediente para dar un gran sabor a nuestros platos de nuestra tierra, como puede ser arroz, frut, convertido en un pescado de arroz, frut y buscamos lo mejor de lo mejor de la cocina mallorquina para llevarlo al alto nivel. Fantástico.